Uy, uy, uy. Sí, Bray, ¿cómo está eso? Cuéntame. ¿Cuáles son los problemas? Este... Todo bien, va, vos. Nosotros la íbamos a pagar, va. Pero, ¿cuál fue el problema? Que se casaron los pagos, güey. ¿Cómo así? ¿Por qué se presó, fue? Yo les dije, va. Mira. Que terminaran el programa, que se dañen. Yo les dije... Mucha, vayanse puntual, va. ¿Se acuerdan cuando el suscriptor ya no mandó dinero? Yo soy mujer, Braya. Bueno, yo les empreste dinero. Ese dinero, pues, si me lo tienen pagar, paguen. No, pues, no hay ningún problema. Eh, por otra, les dije... Ustedes se empleen puntuales porque el dinero va... No hay ningún problema porque es que saben si no la prestaste. Va a subir. Bueno, ahorita se deben ya dos letras, que no se han puesto el día. La empresa me está llamando, llamando. Yo le dije a la cliente que qué había pasado, que dijo que no iba a pagar nada, hasta que yo pagara un dinero que no debo yo, que son ustedes. Vale, ahorita déjame a mí. El primero, cuando yo te dije de la moto, me estaban hablando con Chino. Aquí están ustedes también, si son testigos de Braya. ¿Cómo es eso ustedes? Yo quiero sacarle a mi moto. No me dejaron que yo sacara una moto a mi nombre. Lo que él dijo que al nombre de él, porque yo no podía sacar al nombre mío, porque usted no tiene buena casa, no está de lujo, no tiene buen trabajo, no tiene de dónde caer muerta, como me están diciendo, que no tengo dónde caer muerta. Pero sacar un crédito no se necesita nada de eso. Entonces, yo después, pasó de un mes, me miraron que yo estaba con esa moto, me dijeron que sabía yo que era su moto suya. Me dieron explicaciones, me dieron que por qué sacó el nombre de otro, si podía sacar al nombre suyo. Eso es lo que me dijeron, podía sacar su nombre. No, no es necesario, solo recibo de luz y tanto y tanto. Me dijeron, pero como yo, como dicen mucho, andaba de mula, porque no sabemos nada, porque no tenemos nada cómodo. Y yo sabía que yo no iba a pagar. Yo no voy a sacar una cosa que yo no pueda pagar, Brian. Yo no saco una cosa que yo no puedo pagar. Y es cuando te dije yo, Brian, mira, préstame dos mil quetzales. Quiero hacer un gasto con el nene. Vos prometiste pagarme algo, ayudarme en algo. Y después te cito para atrás, me estás curando todo ese dinero ya de la fiesta, nene. Me dijiste, vos pagas la mitad, yo pago la mitad. Vaya. Y así quedamos con la funeraria, que pagaste con chino tres mil y algo. Pago las pagadas, vos chino te voy a dar con algo. Solo porque me dan los videos. Igual te hiciste para atrás. Vaya, sí hiciste con esa moto. Esa moto, me dijiste, vos, está puntual, puntual. Yo hablé con el escritor, que me dijo que nos iba a ayudar con la moto. Hablé. El primero, que te di ese enganche de la moto, te di los dos mil quinientos. Y allá no aparece los dos mil quinientos que yo te di. De ese día, cuando te di la moto, te lo diga en tus manos, Brian. Eso es lo que a mí me duele. ¿Por qué no me hiciste ese video? Y en ese video vieron los grabados. Y ha dicho, mire muchach, aquí estamos el dinero, los dos mil quinientos que se va a ganar. Y lo que se va a hacer, eso es lo que a mí me cachimba, porque el escritor ahorita te va a hacer hablar con Romario y va a decir que tienes que pagar el dinero porque no es mi dinero, fuera mi dinero mío. No dijera yo, no tengo por qué pelear con un dinero que no es mío. Lo que es del escritor, que él nos prometió que iba a ayudar a pagar la moto. Entonces te di los dos mil de quinientos de enganche. Después del mes, faltaba tres días, me recordaste con otra vez con el pago. Te di los dos mil quetzales. Después del otro mes, tocaba dar otra vez. Y ahí se te pedí un favor. Brian, solo tengo quinientos quetzales. No tengo la cantidad. ¿Por qué? Porque el escritor me dio la espalda. ¿Por qué? Porque no le gustó que yo saque el nombre tuyo porque vos estabas un escritor y no estaba de acuerdo de eso, que quería que estuviera al nombre de nosotros, al nombre de nosotros dos. Entonces, le dije, entonces echame la mano, después te la voy a hacer poco a poco porque estábamos recibiendo una cantidad de dinero por vos de tres mil que sale entre los dos, recibanos al mes. Vale. Y eso te dije yo, me descontás, poco a poco ahí. Y ahí te dije yo, préstame el mil, te voy a dar quinientos, porque eso es lo que se da en el mes. Vos dijiste mil quinientos que se daba y no es así, sino que es mil trescientos que tiene que dar en este mes, y no es así. Vos no me explicaste, vos me dijiste mil quinientos mensuales. Vaya, yo te dije, préstame mil y yo te doy quinientos. Así que, vos me dijiste el otro día, mira Glenn, dices yo mora, ¿y por qué mora? Yo no te dije yo, mira, no te dije ese día, no te dije por qué mora, yo solo que quería pensar a ti, ¿por qué? Porque vos dijiste que me prestaste dos mil, dos mil ciento cincuenta, más los quinientos, más los quinientos millos son dos mil seiscientos cincuenta, eso es lo que me dijiste vos, que se dio la moto. Vaya, entonces yo iba tranquila, yo, mi consciencia está tranquila, porque yo iba pagando bien, bien el gancho, y ya iba bien al mes. al otro mes, igual, te di los tres mil que sales, te dijiste, tengo los audios aquí, que me dijiste, que no querías que yo fuera, y me tiembla la mano, porque a mí me duele lo que Brian hizo. Aquí están los audios. ¿Por qué? Yo tengo que ir escribido, yo tengo que ir escribido, que no me mandaba, como le dije, escucha bien esto. tengo que llegar a un formulario. ¿Dónde está ahí? Yo tengo que ir escribido, yo tengo que escribido, como le dije, cuéntate banco, tengo que llegar a un formulario. Por eso a mí me tiene que dar el dinero, y para ganar, porque todavía tengo que hacer cositas ahí. ¿Por qué tiene que pedirme el dinero él así? Que tiene que hacer unas cositas por ahí De esos 3 mil que sale yo le dije Ryan yo quiero irme con vos, quiero ver cuándo llevo Porque yo me puse a hacer cuenta De los 2 mil 500 más 2 mil Más los que él me prestó con el 500 que yo di Son 2 mil 650 más los 3 mil Me salieron 10 mil 150 Es la cantidad yo hago la cuenta Como iba, yo soy mujer Yo fui que puse la cara con Ryan Nosotros hablamos con eso, no fue mi marido No tiene por qué meterse porque él no había Como explicarse porque él no estaba en eso Pues que estoy como la gran puta Y vaya, ¿de qué trae esto mejor? Entonces en eso yo le dije a Ryan Dame el dinero, me siga desde ya, ya llegó el tiempo Vayan, vení a traerlo pues, aquí está Lo vino a traer ¿Cuándo vas a ir? Mañana me dice Me viniste a traerle Y me trae los recibos Los recibos también no me los daba Cada pago que daba yo pedía los recibos Porque le dice que están aguardados Yo no tengo tiempo para darte los recibos Que estoy en este, estoy en otro Me decía Y en eso yo no me he atrasado ni un mes Yo solo este mes que pasó Yo sí no pagué, ¿por qué? Porque estamos en esos problemas todavía Estaba ya bien los metidos en ese problema Yo le dije Entonces, ¿qué paga tu abuela? Le dije ese día, ¿le paga tu abuela? Yo no voy a estar pagando Porque lo que hiciste no está bien Porque a mí me mandaron la cantidad Ya que solo seis mil y algo aparece allá ¿Cómo se llama? Siete mil o seis mil No sé cuándo aparece allá Pero no está esa cantidad Lo que todo él me ha prestado Y todo lo que yo he reunido Y eso es lo que yo le dije a Brian Llévame No me llevó a ver cómo llevaba el dinero Vale Y pasó dos días Le estuve marcando Le estuve mandando mensajes Le estuve iba a llamar Nada Le dije Brian, solo vino a traer mi dinero ¿Qué onda? Es que no me vino a decir nada Yo hasta me enfermé Porque yo con esos tres mil quetzales Que no era mía Lo que me ayudaron Que entregara al Brian Que yo fuera a pagar la moto Y querían pruebas Los recibos ¿Qué voy a tener yo pruebas? Si no tenía pruebas yo también Los recibos de la moto Fui a la casa A buscarlo donde él estaba quedando Me dijeron allá que no Que se había ido de viaje Con una mujer Entonces después De unas semanas después Él apareció Me dijo que él tuvo una salida De emergencia Que no sé qué Entonces Depositasen dinero Porque allá donde me dijeron Allá yo ya me pregunté Y le dije Que si ya había llegado El día antes El día mero día Que me dijeron Que no habías aparecido Que no sé por qué te trataste Para los tres días Me dijeron que sí Habías ido a dejar Pero no de esa cantidad De mil De tres mil quetzales Entonces El problema No sé por qué se atrasó Por qué subió de cuota Si voy a tener un recibo Explícame Porque yo en eso Yo te pedí explicaciones Ese día Brian Yo te pedí explicaciones Te dije Brian Explícame ¿Cómo vamos? Me había dicho Mira Lenny Y va dando esto Y va dando esto Va dando el otro Que está el ofensivo Que está etcétera Yo cómo no voy a tener Si como dicen ustedes Yo no voy a sacar una moto Si yo Como digo Solo mi marido trabaja Y no tengo Yo no tengo ¿Y cómo va? No le dije yo Explícame cómo lleva todo en eso Explícame Aclarame algo ¿Cuánto crees que se ha pagado? ¿Cuánto dices que se ha pagado? Se ha pagado lo que son diez mil Echando cuenta del enganche Yo eché cuenta del enganche Pero eso no me aparece allá El enganche no aparece allá ¿Qué hiciste el resto? Dice que solo Uno dice que no dice nada No dice no dio nada El enganche no dio nada Así parece allá Que no apareció nada El enganche ¿Te acuerdas cuando se Se lo dejó de cuenta Que le hiciste el favor Que el señor no le había preguntado Mira La cantidad que se ha pagado Que ya el monto original El estado de cuenta Que tenemos ahorita actual Son doce mil Y algo Que ya se ha pagado Deuda a pagar Son siete mil ¿Quién tiene el otro estado de cuenta El original de ahorita? ¿Y no hay mismo estado? Este es el viejo ¿El que les entregue hoy? No, este Yo tengo otro estado de cuenta No, en el cuaderno En el cuaderno creo que se quedó Esto te explico Así como decís vos Que lo que se ha dado Son diez mil Esta se equivocaba Mira Yo les aclare Que ustedes iban dando tanto Ahorita les voy a explicar No me explicases nada Yo te pedí explicaciones Te dije O no Cuando ellos te pagaron la moto Yo casi no quiero yo explicaciones Gracias Mira El total que se ha dado Mira Vamos a explicarlo aquí El total que ya Se ha cancelado Ya son Once mil Quinientos seis mil Quinientos sesenta y tres Punto cuarenta y seis Quetzales No sé si pueden grabar De ustedes Once mil Cincientos sesenta y tres Punto cuarenta y seis Quetzales Son los que les han pagado Monto a liquidar Son siete mil Ciento veinticuatro Quetzales De lo que hace falta Este es el saldo De interés Que hay de atrás Yo lo que les dije Es que se cuestionan al día Y eso es lo que suya día a día Yo te estaba llamando Brian Vení No Lenny Yo no tengo tiempo Déjate que yo quiero saber Cuánto vamos Ah Vaya Lenny Voy a llegar Entonces vos vienes Venido Mira Lenny Y esto Te faltas tanto Ya cancelaste en esto Ya este mes Te falta lo último Ah entonces yo así Ya he hecho Mira me había movido Pero no me hice explicación Yo sé que ese dinero Lo fuiste a hacer Cuando ya dijiste Que ibas a tener pruebas Que no sé qué Yo fuiste Lo fuiste a cancelar De último Lo fuiste a cancelar De último Porque allá fui a averiguar Yo No me apareció El último monto ¿Cómo se llama? El que me mandaron A mí Mandaron a mí Lo que dijo Fecha de traspaso Es del veintidós Del siete Del uno Que es el mes Antepasado El mes O si no Pues lo puedes ver En el siguiente voucher Este es el que ellos tenían Este Aparece la misma fecha Que aparece ahí Aquí está la misma fecha Vamos a aclarar Aquí lo que me dice Que lo que ha dado Son Dos mil cuatrocientos Setenta y cuatro Puntos cincuenta Más dos mil Nuevecientos Noventa y cuatro Puntos cincuenta Más dos mil Ciento setenta y cinco Va y salieron La cantidad Seiscientos setenta y cuatro Seis mil Seis mil setecientos Cuarenta y cuatro Eso es lo que ha dado Brian Cornelio Eso es lo que a mí me dijeron A mí aquí Ve ¿Quién se lo mandó a decir? Entonces Eso me la fueron Me fueron a decir allá Yo fui a averiguar allá Ya ves Hoy igual también fui a averiguar Y me dijeron que no aparece Ese dinero allá Y entonces ya del último No sé qué hicieron ustedes Pero ustedes Más que todo hicieron Hicieron algo Como que vos dijiste Que me van a hacer eso Para que yo salgo Y eso Entonces Pedro Disculpe Me había equivocado Mira Este fue cuando se inició Cuando se sacó la moto Pues aquí está el último pago Que fue Mira El 22 del 10 Fue el mes pasado El 25 El 22 del 10 del 25 Están las mismas fechas Ellos también tenían esto Que yo se los había entregado Y entonces ¿Por qué los atrasos? Porque tengo que pagar atraso ¿Ya Brian? Ella ahorita dice Porque hay que pagar atraso De los meses Que ellos no han pagado Es el monto Aquí aparece un monto Miren el saldo Al liquidar 1.263 Pero como Hasta en estos En estos días Va Que yo fui a traer Un estado de cuentas En estos días Que es 1.863 Que pues A mí me van a perdonar Por lo que está pasando Va Porque ellos No se han puesto al día Que serían Mes y medio Ya vamos Para los dos meses Que no se han puesto al día Y a eso ¿Cuándo? Les subió 1.863 Quetzales De puro interés Que serían De interés De 7.124 Quetzales Es el interés Que ha ganado ahorita De atraso De puro atraso Pero Brian ¿Por qué atraso? ¿Por qué atraso? Porque yo te dije No Brian El mes que pasó Me tocaba el 23 Cada 23 Al mes que pasó No pagué ¿Por qué? Porque te dije Brian Te explícame Quiero explicar Porque la moto No te estoy pagando Cuando yo vine Y le dije Era bien No Este ¿Vas a seguir pagando la moto o no? Yo vine a llevar Glendi Dame la llave Porque yo tengo audios Donde me dijiste No voy a pagar esto Tanto tanto ¿Por qué? Porque no me explicaste Ese día Ya ves Eso mira los videos Que están haciendo Por qué? Por qué?